Música Compañeros y compañeras diputados Mi posicionamiento a nombre del Partido de la Revolución Democrática es en relación al punto de acuerdo para exhortar a los congresos locales para revisar su legislación civil a fin de aumentar la edad mínima de ambos interesados para contraer matrimonio. Es bien sabido que el matrimonio infantil acarrea trabajos forzados, esclavitud, prostitución, violencia contra las mujeres y pone en peligro su salud física y mental, así como embarazos prematuros. Datos de la ONU indican que en los países en desarrollo el 90% de las madres adolescentes entre 15 y 19 años de edad están casadas y que las complicaciones propias del embarazo son la principal causa de muerte de las jóvenes en ese rango de edad. En México, la atención de partos es la sexta causa de muerte entre la población de 10 a 14 años, lo que permite identificar un importante problema de salud pública, el embarazo adolescente. Las niñas con bajos niveles de escolaridad tienen más posibilidades de contraer matrimonio a una edad temprana y se ha demostrado que el matrimonio en la infancia prácticamente significa el fin de la educación de las niñas, ya que deben asumir otras responsabilidades como la del cuidado y manutención del hogar y de los hijos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2010, un total de 434 mil niños, niñas y adolescentes se encuentran casados o en unión libre. De ellos, más de 32 mil tendrían entre 2 y 14 años, mientras que alrededor de 402 mil fluctuaban en edades entre 15 a 17 años. Esta situación va en contra de la Convención de los Derechos de los Niños aprobadas por la ONU, por lo cual resulta urgente que los Estados lleven a cabo reformas a sus códigos civiles o familiares para impedir uniones de este tipo. Reconocemos que en algunos estados han legislado sobre el tema, como es el Distrito Federal, que en su artículo 148 del Código Civil establece que ambos contrayentes sean mayores de edad y una dispensa para los menores de edad, siempre que ambos hayan cumplido 16 años, para lo cual se requiere el consentimiento del padre, madre o tutor, señalando que en ningún caso se otorgará a menores de 14 años. En otros estados, como Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas, la edad establecida para contraer matrimonios de 16 años para ambos cónyuges. Ahora bien, con los cambios que se están dando en la sociedad, es imposible ignorar lo evidente, pues la sociedad exige que el derecho evolucione y se mantenga a la vanguardia de otras naciones y retome el ejemplo de las entidades federativas con mayor avance en nuestro país y por ello nosotros y nosotras como legisladores, no podemos pasar en alto estos cambios en beneficio del pueblo de México, particularmente de las niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, el Partido de la Revolución Democrática votará a favor del presente dictamen para exhortar a los congresos de las entidades federativas y a la Asamblea del Distrito Federal lo tomaríamos como ejemplo para que en el ámbito de sus respectivas competencias revisen su legislación civil con el fin de aumentar la edad mínima para que ambos contrayentes puedan celebrar matrimonio. Es cuanto.